Yo Gente Gente ¿Qué traes ahí? Gente ¿Qué hizo? Ahí de acá, eso está lo suyo Mira, está nevando No, 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 no Hay que irse al jeep Ya le pegó el frío ¿Qué pasó, Samantha? ¿Ya no quieres? ¿Ya no? Prende el carro, yo te lo pongo en el calentón Pues aquí Samantha andaba muy brava Y pues ya como ya se Le dio frío Pues ya no quiere Saludos para toda la gente que nos ve Aquí andamos en Big Bear con la viejona Y la Samantha ya trae mucho frío Pobrecita Ahorita vamos a penecar en todo Samantha Ahorita vamos a ir echándonos una comidita ya Y empezamos a gusto ya Un recito con la familia, con las niñas Les hacía falta este pinche Esta correteada para que sacaran el Ahí está raza La yipeta Toda sucia Aquí andamos, yo traigo los pinches mocos Todos por fuera, un madrazo en mi dedo Pero aquí andamos Al millón suqui Saludos para todos raza Ahí estamos, chao